Aunque a lo largo de las próximas semanas podemos esperar un rebote en los títulos de Banco Sabadell, lo cierto es que de producirse sería eso, un simple rebote. ¿Cuándo empezaremos a plantearnos que quizás lo peor ha pasado ya? ¿Cuándo el precio sea capaz de saltar y confirmar por encima de la impecable directriz bajista que a día de hoy pasa por las inmediaciones de los 2€? Mientras tanto, cualquier movimiento de recuperación en los precios solo se podrá explicar como de un simple rebote.